¡Hola! Muy buenas señores, ¿qué tal encontráis? Espero que me encontráis estupendamente bien. Yo me encuentro estupendamente bien y señores, vamos a repasar ya las noticias más extravagantes, bonitas e importantes que han acontecido en el mundo de los videojuegos a lo largo de la última semana. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué tengo que decir? Porque ya las leyes de restricción de YouTube son muy severas, al parecer. Y yo no podría decir comentarios malsonantes y mierda así. ¡Oh! ¡Oh! ¡He dicho mierda! Quería decir y caquitas así. ¡Recórcholis! Bueno, no importa. Señores, lo que importa es lo del tema del recore. ¡Recor! El tema del recore sí es importante, oye. Que no está doblado al castellano. Eso es lo que ha dicho toda la prensa. Voy a ser un poco puntilloso. Que no está doblado al acento español de España. Eso sería concretarme y decir verdaderamente lo que ocurre. Pero no importa, no importa. Lo que importa es que mi clóset es muy mal. Mi clóset es muy mal. ¡Uy, qué malo que es esa gente! ¡Uy, esos norteamericanos! Que a toda la gente nos trata con la punta del pie. ¡Eso no puede ser! ¿Qué se han creído? Que esto es España. ¡Sinlandia! Que tiene muchos años de historia, más que Estados Unidos. ¿Qué se han creído esa gentuza para no traer el recore? Aquí, doblado al acento español, mucha gente de Latinoamérica, de Sudamérica, de Centroamérica y de México, este tema se la suda directamente. O sea, le da exactamente igual. Dicen, bueno, nosotros no tenemos ningún problema. Un chileno, un argentino, un peruano... Bueno, sí, dicen que español neutro en realidad es acento mexicano, pero nosotros no tenemos ningún problema. No nos quejamos. Sin embargo, vosotros, los de España, sí. ¡Pero no importa! Lo que importa aquí es que Microsoft es muy mal. Microsoft no atropella a todos. ¡Son unos chulos! ¿Qué se han creído estos yanquis? Una pequeña reflexión, una pequeña reflexión, porque ya todos estarán diciendo ¡Ya está defendiendo el récord! A mí el récord no me llama la atención directamente. Es un videojuego que lo veo aseadito, pero nada, prácticamente nada de él me llama... No sé, no a un videojuego que me haya resultado atractivo. Mucha otra gente sí, a mí no. Pero bueno, no importa. Pero con respecto a este tema... Oye, solo un segundo. ¿Os habéis parado a pensar... Cinco segundos. Sí, España es maravillosa. Y sí, Microsoft debería... Oye, ¿Os habéis parado a pensar de que ya un videojuego, una saga, un poquillo más importante, al parecer? Como es la de Metal Gear Solid, lleva como 500 años sin ser doblado al acento español. ¿También os habéis parado a pensar que, no sé, el Bloodborne, por ejemplo, que es un exclusivo de PlayStation 4... No está ni siquiera doblado al español de ningún idioma. ¿Os habéis parado a pensar que el mercado inglés de Inglaterra es bastante más importante que el de español, España? Y sin embargo, los ingleses no doblan los videojuegos al inglés de Inglaterra, al inglés de Australia, que también es un mercado más importante que el de España. Y no tienen otro especial para Estados Unidos. No, directamente, casi siempre, el inglés de Estados Unidos. Entonces, yo quiero que vosotros intentéis convencer a gente anglosajona que tiene que doblar, no ya al castellano, porque es que están doblados al castellano, sino doblar al acento español, cierto videojuego cuyo mercado, bueno, al acento español, al acento sonilandio, 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 de sonilandia, que Microsoft tenga que traducir los juegos al sonilandio. Intentad convencerle. Y que no lo hagan al acento del inglés de Inglaterra. Porque eso, ingles de Inglaterra, eso no tienen tantos problemas, no es tanta la diferencia con el acento inglés de Norteamérica, coño, porque tú no te das cuenta de eso, pero seguro que ellos sí. En fin, es un debate, es un debate que yo dejo ahí, es un debate que yo dejo ahí. Mucha gente se le estará viniendo el ejemplo de Resident Evil 4. Es distinto, es distinto, porque ahí sí que es verdad que da el cante cuando nosotros los españoles de España. Jugamos al Resident Evil 4 y cuando veíamos que hablaban con el acento mexicano, ¿no? Ahí daba mucho el cante porque es que Resident Evil 4 se desarrolla en España. Entonces, claro, le dicen, hostia, se supone que están en España y no tienen acento español precisamente esta gente. Sería cosa de las plagas, ¿verdad? La infección esta que lo hace zombie. No lo sé. Bueno, señores, vamos a seguir con las noticias, pero bueno, estos de Microsoft son unos miserables. Son unos cacas. Son unos cacarrutas. Recorcholis. Caracoles. ¡Cáspita! ¡Maldita sea! Los que son maravillosos, hay que decirlo, y siempre hay que recordarlo, en nuestro queridísimo país, Sonilandia, son los señores de Sony, que por nuestro bien, siempre por nuestro bien, porque nos lo merecemos, ha retrasado el Gran Turismo Sport al año 2017. Sí, porque vamos a ver, ellos piensan en nosotros. Y saben que habían dado de primera fecha, pues, noviembre. Noviembre de este año. Lo habían dado, ¿no? Y lo habían dado en mayo de este año. Con lo cual, uno daba por hecho, hay mucha gente que dice, no, pero ya se veía que se iba a retrasar. O sea, no, mucha gente daba por hecho que iba a salir en noviembre, porque se había anunciado la fecha hace poquito tiempo. Y ahora se va al 2017, pero es bueno, es bueno, porque, claro, así se trabajará más el juego. Claro, así es que se va a trabajar más. Y también, también, pues, no habrá bugs. El frame rate irá mejor. No, también es que, claro, en realidad me solucionan un problema, porque para esta Navidad es como van a salir tantos juegos, pues, así me compro esos juegos y el Gran Turismo Sport, pues, ya en el futuro. En algún momento indeterminado del año 2017, porque lo han retrasado al 2017 y no han dado fecha. O sea, no han dicho ningún mes de noviembre a cuándo del 2017. No se sabe, pero es por nuestro bien, para que no nos preocupemos, para que no tengamos esa ansiedad, ese agobio de decir, vaya, ya tengo que marcar en el calendario esta fecha del Gran Turismo Sport. Para ahorrarnos todo ese ajetreo mental y emocional, pues, dicen, no te damos la fecha, y así tú ya no tienes ansiedad. En fin, los de Sony son maravillosos. Y, evidentemente, Microsoft es una puta mierda, porque no han doblado el récord al acento español. Y, gracias a ellos, pues, en fin, gracias porque se retrasa el Gran Turismo Sport. Esta noticia me ha llamado la atención. Gears of War 4 y la importancia de tener un buen sistema de control en Xbox One y PC. Se dice que se está trabajando mucho para que la experiencia jugando con el mando sea igual de satisfactoria que con un teclado y ratón. Una pregunta maliciosa os quiero lanzar a todos aquellos que tienen videoconsolas de última generación. Una pregunta. ¿Habéis echado alguna vez de menos, habéis echado alguna vez en falta el teclado y el ratón en vuestras partidas a vuestros videojuegos favoritos? ¿Cambiaríais vuestro mando por un buen teclado y un buen ratón? ¿Y no me engañéis? ¡No os es pillines! No digáis, bueno, no, en realidad no, es que sois mi fiel a las videoconsolas. ¡No! Decid realmente lo que habéis pensado cuando estáis jugando ese videojuego de tiro, estáis ahí con el mando ahí y os matan y decís... Creo que con el teclado y el ratón me habría librado de esa muerte. ¡Nunca lo habéis pensado! Que no me entere yo, ¿eh? Bueno, vamos a hablar ahora del Nintendo Direct, pero bueno, ya está todo dicho. Nintendo está muerta. Nintendo se va a arruinar directamente. Lo del Pokémon GO es una moda pasajera y el videojuego en sí es una mierda. Es una caca. ¡Recorcho mis caracoles! ¡Se me ha escapado! ¡Cachis! Bueno, que eso. Pokémon GO es una modilla adaptada de caquita pasajera. No vale eso para nada. Y Nintendo, todo el rato hablaron de esa portátil de la 3DS que a todo el mundo le engañaron con las Neutra DS. Eso para qué sirve, eso nuevo. Y el público de Wii U, ¿qué? Y para ellos, ¿qué? No piensa nadie en ello. Menos mal. Menos mal. Que Sony... ¿Cómo no? Que Sony va a hacer un Sony Direct y va a presentar muchas cosas para la vida. Que ahora estamos esperando serpientemente. y que se han anunciado muchos juegos que seguro que van a estar en ese acontecimiento mundial de los Directs para la Vita y muchos videojuegos de la casa Sony porque continuamente piensa la casa Sony en lanzar sus franquicias más importantes porque... Oye... Estoy hablando en serio, ¿eh? Vaya desastre... Todas las sagas de Wii U van a aparecer para la 3DS. Oye, oye, oye... Que va a salir el Super Mario Maker. Pero esto que... Pero que están atropellando al usuario de Wii U. Oye... Que va a salir el Yoshi Woolly Wall para la 3DS. Pero ¿qué le están haciendo al público de Wii U? ¡Joé! En fin, a lo que iba. Que en el Sony Direct en el Sony Direct van a lanzar todas las franquicias más importantes de PlayStation 4 las van a lanzar para la Vita. ¡Todas! ¡Todas! No haya videojuegos exclusivos pensados para la Vita hechas por la casa Sony. Como... No sé... No sé... ¿Qué ejemplo puedo poner? No sé... Bueno... Como haría Nintendo así con el Mario Party o como haría Nintendo... No sé... Con el nuevo juego de Deportes del Mario Sports Superstars... No sé... O como haría con el Wind Paradise Megamix... No sé... Y como haría con muchos otros juegos... ¡Aguau! No sé... No sé... No sé... No sé... Esos juegos exclusivos para la Vita... Seguro que aparecen muchos de la marca Sony en el próximo Sony Direct. Y ya doy por hecho que todos los juegos de franquicia de PlayStation 4 aparecerán en la Vita. Así que ya sabéis... A esperar... Que va a ser... Pasado mañana no... Va a ser mañana el Sony Direct. Mañana va a ser. Y lo retrámitiré aquí. Bueno... En definitiva... Que el Nintendo Direct estuvo muy bien... Que se presentaron muchísimos videojuegos... Y sobre todo... Pues eso... La aparición estelar... Del Super Mario Maker... Que le sienta como anillo al dedo... La 3DS. Simplemente eso... Si queréis saber más sobre el Nintendo Direct... Ya le dediqué un video específico a ellos. Pero yo ya quiero hablar... Del buen hacer periodístico... De Sonylandia... Que es donde tenemos a los mejores reporteros de guerra... Que han ganado varios... Y dicen lo siguiente... Como gran noticia del siglo... Rumor... 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 Nintendo NX será... Region Free... Oh... Que rumor... Más suculento... Oh... Que pedazo de noticia... Un rumor... Oh... Bueno... Vamos a pasar a la siguiente noticia sobre la NX... O mejor dicho... Al siguiente rumor... Estamos en Sonylandia... Bueno... El siguiente rumor... De la NX es... Rumor... NX incluirá... Un botón Share... Similar... Al de Playstation 4... Uy... Que casualidad... Has metido en el mismo titular... En la misma noticia... Ya que hablan de la NX... Pues de paso... Metemos con calzador... Ahí a la Playstation 4... Un gran lujillo... Un gran lujillo... Lo tenéis todo pensado... Y... Y ya os lo digo... Ya os lo digo... Voy a enseñar... El dibujo... Con el que uno de estos portales... Que se supone que es profesional... Acompaña la noticia... Aquí lo tenéis... El dibujo... El dibujo... Ya lo quisiera para él Velázquez... Lo firmaría el mismísimo Picasso... Lo firmaría... Rembrandt... Rembrandt diría... Joder macho... Y yo... Pasándome toda la vida... Haciendo esos cuadros de... De caquita... Y... Y... Y ahora descubro que... Que soy un pringao... Que soy un... Un... Un chiquilicuatre... Inútil... Ay, ay, ay... Hay que decir que es eso... O sea... Cuando tú empiezas periodismo... Y esas carreras... Que no valen para nada... En realidad... Porque en Sonilandia... Se escriben mil veces mejor... O sea... Pero... Si tú vas a hacer la carrera... Olvídate... De 400 folios de tesis... Final de carrera... Olvídate... Mil veces más difícil... Que es lo que te exigen... Es el dibujito... El dibujito... ¿Qué? ¿Qué vas a parecer? 400 folios de tesis... A tomar por... El ano... A tomar por el ano... Esto es muchísimo más difícil... En fin... Ese es... El nivel de Sonilandia... Vamos a hablar un momento de... Pokémon GO... Que si hablo... En realidad... Para aprovecharme de la moda... Es para crear... Clickbait... Porque Pokémon GO... No tiene ninguna importancia... Simplemente tienes que hacer así... Así... Con el dedo... Es un videojuego... Que ya se ha pasado de moda... No sabéis eso de que han perdido... 12 millones de usuarios... Y nadie lo quiere decir... Porque claro... Como es Nintendo... Hay que hablar bien de Nintendo... Joder... Voy a leer esta noticia... Vaya... Vaya... Vaya caquita... Vaya caquita... Pokémon GO... Ha generado... Ya más... De 440... Millones... De dólares... 308... De beneficio neto... ¡Joder! ¡Joder! Eso... 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 Con este jueguecito... ¡Ey! ¡Lo sabía! Sabía que Nintendo... Era la mala de la película... ¡Lo sabía! Despellejemos a Nintendo... ¡Malditos seáis! Os lo voy a leer... Pero... Tened cuidado... Que podéis tener pesadillas... Estamos hablando de Nintendo... Nintendo pide... El cierre... De 562 juegos... Hechos por los fans... Pero... Pero... ¿Cómo se atreve Nintendo... Encima son fans? Así es como tratáis a vuestros fans... Cerrando sus juegos... 562 juegos... ¡Madre mía! ¡Qué tirano! ¡Qué dictadores! Gente con su corazón... Con sus sentimientos... Con sus emociones... Que lanzan juegos y lo hacen... Y encima va a Nintendo... Y luego la cierra... ¡Pero que sea increíble! Bueno... Bueno... Voy a hacer una pequeña reflexión... Bueno... Esto sí... Paréntesis... Esto sí sería un debate serio... Esto es un debate serio... Más allá de la broma... De videojuegos que han sido cancelados... De los fans... Que se estaban basando... En marcas sensadas... De ciertas compañías de videojuegos... ¿No? Y que se han echado para atrás... Por la compañía de videojuegos... Luego me gustaría... Hablar sobre esto... Hacer un debate con vosotros... Ya más allá de la broma... Diciendo vuestra opinión... Cierro paréntesis... ¡Eh! Nintendo... Aco... 562 juegos... A cerrar... Son y cuánto ha cerrado... ¡Eh! Son y cuánto... De Nathan Drake... Ninguno... Ninguno ha cerrado... Ninguno... Ni de Krabandicoot... Ninguno... No ha cerrado ninguno... Hecho por los fans... ¡Oh! Quizás... Porque... Los fans no hacen... Ningún videojuego... Basado... En las marcas de Sony... ¡Oh! ¡Se me ha escapado! Quizás es por eso... Que no tiene que cerrar... Ningún juego... No porque sea muy buenacito... Sino porque... Un pipero... No ha aprendido todavía... A programar... Si no ha aprendido a jugar... Es difícil que aprenda a programar... Pero oye... Que estamos en Sonylandia... Que aquí todo es justo... Aquí sí... Y tratamos a nuestros rivales... Digan lo que digan... Con mucho respeto... El que se merecen... Siempre... Bueno... Voy a leer otra noticia de Pokémon GO... Pokémon GO... Deja ciega temporalmente... A una mujer embarazada... El médico... Afirma... Que el número de pacientes... Que ha recibido por culpa de Pokémon GO... Ha crecido... Nosotros tratamos con respeto... Y como se debe tratar esta noticia... Cientifiquísima... Totalmente contrastada... El Pokémon GO ha dejado... Sí... Ha dejado ciego a una mujer... ¿Qué? ¿Quién lo puede negar? ¿Lo puedes demostrar tú? ¿Lo puedes demostrar tú? ¿Que la ha dejado ciego? En primer lugar... El médico... ¿Cómo se llamaba? Nick Riviera... Quizás... El de los Simpsons... O sea... ¿Qué clase de médico es ese? Y esa otra cosa... O sea... Echarle la culpa... Al Pokémon GO... ¿No sería mejor... Echarle la culpa... A la gente... Por una mala utilización... ¿De un objeto? Ah no... Pero claro... Es que es Pokémon GO... Es cierto... Ya es de Nintendo... A ver... Pero seguimos... ¡Hostias! Mira que ya lo sabía yo... Allá mismo lo pensé... Y seguro que muchos de vosotros también... Pokémon GO... Detienen a un jugador... Poseído por la aplicación... ¡Lo sabía! Sabía que Pokémon GO... Te podía poseer... Mira que yo ya... Estaba cogiendo más rosario... De la cuenta... Me estaba santiguando más de la cuenta... Yo así por mí... Por pura intuición... Yo cada... Cada vez que pasaba por... Por el lado de la iglesia yo... Me voy a meter y me voy a unjuar en la frente con agua bendita... No sé por qué lo hago... Intuición, intuición, intuición... Era porque el Pokémon GO... Por joder... Es que te puede... Cachis... Es que el Pokémon GO te puede poseer... ¡Claro, hombre! El Pokémon GO te puede poseer... Señores... La noticia totalmente contrastada... En Sonylandia... Dice lo siguiente... Sede del Banco de Brasil... Esto ha ocurrido en la sede de un banco en Brasil... Joven se tiró al suelo y comenzó a gritar de forma violenta... Pokémon... Pokémon... Charizard... 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 En fin... Pokémon GO es el culpable de esta posesión... O quizás un exceso de algo más que horas de juego... Esa es la conclusión del artículo de la noticia... Preguntarme a mí... Si a una posesión... O si hay algún otro motivo para que ese joven se haya lanzado al sueño... Gritando Pokémon, Pokémon... Charizard... Charizard... Luego... También... Podría ser que simplemente ese joven estuviese muy mamado... Muy borracho... Otra... Que ese joven simplemente estuviese drogadísimo perdido... Otra... Que simplemente... A ese joven le hubiese dado un ataque de epilepsia... En el que solo ya le permitía al cerebro decir Pokémon y Charizard... Aunque... En un ataque de epilepsia casi lo iría descartando... Pero creo que antes que todas esas posibilidades... Antes... No sé vosotros... Yo la verdad que no soy detective... No soy forense... No soy investigador... Solo soy un simple caquita... Lo de la posesión... Lo pondría como posibilidad más lejana... Pero es porque yo soy un mindungui... Yo no soy nadie... Pero lo de la posesión... Lo pondría como la posibilidad más lejana... Fijaos vosotros... Que cosas tengo... Pero bueno señores... Aquí viene la noticia del siglo... La que lo cambia todo... O sea... Vosotros teníais pensado... Comprar una NX... Una Playstation 4... Una Xbox One... Un nuevo PC... Una gafa de realidad virtual... Dejadlo todo... Aquí tenéis la respuesta... Con esta noticia... Que da un vuelco... Al mundo de los videojuegos... Y evidentemente... Lo trae la noticia... Level Up... Evidentemente... Level Up... Nos ha abierto los ojos... Y ha hallado la respuesta... Del futuro de los videojuegos... Que es lo que va a triunfar... Que es lo que debéis de hacer... La noticia del siglo... De los videojuegos... Por autonomía... Increíble... Increíble... Suspenden... Suspenden... A PewDiePie... En Twitter... ¿Qué? ¿Cómo habéis quedado? Suspenden a PewDiePie... En Twitter... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Eh? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno... Bueno... Si... Acabo de provocar... Que las acciones... De todas las compañías del mundo... Hayan quebrado... Que la bolsa... Directamente se haya ido... A la caquita... Recorcholis... Cáspita... Caracoles... Todo se ha ido a la porra... Simplemente por eso... Ni el Pokémon Go... Ha sido capaz de provocar... Una noticia tan... Tan descomunal... Para los videojuegos... Como la que ha descrito... LevelUp... Portal... Increíble... Tradicional... Maravilloso... O sea... El portal de los videojuegos... La quinta esencia... De los videojuegos... Que PewDiePie... Le han cerrado la cuenta... En Twitter... ¡Que le han cerrado la cuenta... En Twitter... A PewDiePie... ¿Pero qué pasa aquí? La NX... Que PewDiePie... Le han cerrado la cuenta... En Twitter... ¡Videojuego! Pero si os ha gustado... La mejor noticia... De todos los tiempos... Hecha por LevelUp... Ahora pasamos al mayor... Análisis... Hecho de la historia... El mejor... Esta vez pasamos a Hobby Consolas... Hobby Consolas... Llevan mucho tiempo... En esto de los videojuegos... Y no paran de sorprenderme... Porque son unos... Genios... Son unos maestros... De la palabra... Y son unos maestros... A la hora de analizar... Los videojuegos... O sea... Más fiabilidad que a ellos... No vais a encontrar... A nadie... Prácticamente a nadie... En Hobby Consolas... Por eso... El mejor análisis... De la historia... Es el que le han dedicado... A la expansión de World of Warcraft... Legion... Legión... Legión... O como queráis llamarlo... Ese análisis... Es el mejor de la historia... Es tan buen análisis... Tan buen análisis... Que la mayoría... De las capturas de pantalla... Que tiene ese análisis... No pertenecen a la expansión del Legion... Pertenecen a la expansión del Cataclins... Del Cataclins... De otra expansión del World of Warcraft... Vaya... Vaya... Es la mejor análisis... De todos los tiempos... De hecho... Confunden... Varias veces... Varias expresiones... Que... Nada... Tienen que ver... Con el World of Warcraft... Es el mejor análisis... De la historia... De hecho... De hecho... Se puede apreciar... En las capturas de pantalla... Que el héroe... Que están manejando... No avanza... En cuanto a experiencia... Que tiene... La misma experiencia siempre... Y la misma experiencia de... Ultranovato... Que acaba de comenzar... Una partida... Y en todas las capturas de pantalla... Se ve... Que la barra de experiencia... No sube... ¡Qué gran análisis! Se nota que... Le habéis dedicado... Tanto tiempo al análisis... En serio... Es el peor... Análisis... Que yo he leído... En mi vida... Ya... Más allá... Fuera de... De cualquier duda... De... Si esta gente... Está así... O sea... En la... ¡Uff! ¿Cuánto tiempo... Le habéis dedicado a ese análisis? Es que... Lo lees... Y te das cuenta... Del que lo ha escrito... Estaba en modo automático... Y sin prestar mucha atención... A lo que tenía delante de él... En fin... Final Fantasy XV... A que no sabéis por qué se retrasó en realidad... Ahora dicen... A ver... Cuareni... Que se retrasó en realidad... Por problemas con el Frank Ray... Con problemas... Vamos a hacer la porra ya... La semana que viene... ¿Qué van a decir? Porque... Si no recordáis mal... Dijeron... Dijeron... El mismo director... Que lleva a cabo ese videojuego... Dijo... Varias veces... En varias entrevistas... Mmm... Es por el parche... Es que el parche... Va a corregir... Muchos errores del juego... El primer día... Y por ese parche... Retrasamos el juego... Y ahora han dicho... No... Verdaderamente... No era lo del parche... Que lo dicen... No era lo del parche... Era... Porque teníamos problemas... De Frank Ray... Así que... Señora... La semana siguiente... ¿Qué es lo que van a decir? Siguiente noticia... Hablamos de gente... Muy noble y muy loable... Electronic Arts... Peter Moore... Sobre las remasterizaciones... De Mass Effect... Si... Es cierto que estarían bien... Pero... Haríamos dinero fácil... No apostamos... De momento... Por ello... Cree que... Electronic Arts... Debería de centrarse... En nuevas experiencias... ¡Bravo! ¡Qué bien dicho! ¡Fuera las remasterizaciones! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Peter Moore! ¡Peter Moore! ¡Muy bien hablado! ¡Muy bien hablado! ¡Peter! 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 ¡Que tiene en la saga FIFA! ¡Ahí! ¡Que tiene en la saga FIFA! ¡Que año tras año lo que remasterizáis son los menús! ¡Calla coña! Siguiente noticia... Made in Sony Dandia... ¿Son estos los precios de PlayStation 4 Slim y PlayStation 4 Neo? Veremos al cabo de la semana... ¡Qué gran noticia! Me acaban de plantear una pregunta en la noticia... Me lo preguntan a mí... Me lo preguntan a mí... ¿Cuál será el precio de la Slim y de la Neo? Oye, pues, 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 ¿qué clase de noticia es esa? Pasamos a la siguiente noticia... ¡Mmm! Michael Jordan protagonizará NBA 2K17... Pero no es el que esperabas... ¿Qué le habrá pasado a Michael Jordan? Bueno, siempre buena noticia verle de nuevo al mejor jugador que ha existido todos los tiempos del balonceto... ¿El reconocido actor americano será el principal protagonista? ¿Desde cuándo Michael Jordan es un reconocido actor? Sí, participó en el Pay Jam, pero poco más ha hecho que el reconocido actor. Para que entendáis cómo funciona Sony Dandia... En la noticia han puesto la foto del jugador de balonceto Michael Jordan... Y, sin embargo, del que están hablando es de un actor llamado Michael B. Jordan... Ni siquiera han puesto su foto en el artículo... Yo os lo muestro... Ahí tenéis la foto... Ya ha hecho mejor trabajo que el que han hecho ellos... Os muestro quién es el actor, que va a ser el protagonista del NBA 2K17... Pero ellos han puesto en el título que es Michael Jordan... El jugador con la foto de Michael Jordan... Sí, señores... Yo jamás me vendería a nadie... Jamás... Excepto en un caso... Excepto en un caso... Es de reconocer... Yo tengo ya también... Tengo sangre roja en las penas... Yo también soy un ser humano... ¡Soy débil! Si Totino Nacho me lo propone... Yo a Totino Nacho... Les digo que sí... ¡Eso sí! ¡Eso sí! Tiene que ser Totino Nacho... Y que me lo pida el Pozolero... O sea, si me llama el Pozolero... Y me dice... Totino Nacho... Te quería contratar... Le digo al Pozolero... Te quería conocer desde chiquitito... Pozolero... Sí, Totino Nacho... Sí... No... 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 No me cerréis el canal... YouTube... He sido bueno durante mi vídeo... Apenas he dicho mierda... ¡No me lo cerréis! Yo le hacía caso... Al profe de gimnasia... Cuando decía... Que había que limpiase el culo... De adelante a atrás... Soy un buen ciudadano... ¡No! Eso sí que no... No me quitéis los dineros... No me quitéis los dineros... ¿Cómo voy a comprar si no... Los supositorios de caviar? Bueno señores... Hasta aquí las noticias... Ya veremos qué nos depara... La Playstation Neo... ¿Cómo será? Ojalá que sea... Muy buena consola... Pero lo paséis muy bien con los videojuegos... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Para vosotros... Jugadores...